Este domingo en Día a Día, están rellenas de mucha historia y los más variados ingredientes. Ponemos en la mesa unas deliciosas arepas. La infección por el virus del papiloma humano causa varios tipos de cáncer. Los mitos alrededor de la vacuna. ¿Es solo para niñas? ¿Qué pasa con los varones? Respondemos las preguntas más frecuentes de los padres. Domingo, 9 de la noche a nivel nacional. Tele Amazonas. El canal de la Copa Mundial de la FIFA.